Bailemos con cumbia Polarix 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 La calidad de 5 estrellas Polarix El ritmo, el ritmo El quentón y el ritmo El fresno, carozoña Polarix La música de los barrios en México Polarix La música de los barrios en México Polarix 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 La música de los barrios en México Polarix 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 Bienvenidos a la Polarismanía Música, música, música Soy Polaris, de corazón Soy Polaris, de corazón